Enrique Capriles reparte medicinas casa por casa en Guarenas, una población cercana a Caracas. Aunque se trata de un típico acto de campaña, el dos veces candidato a la presidencia de Venezuela no ha confirmado oficialmente su candidatura a las elecciones previstas en 2024. Capriles y otros líderes opositores, como Juan Guaidó, están inhabilitados para ejercer cargos públicos. La oposición pide igualdad de condiciones electorales en las negociaciones que reinició con el gobierno a finales del año pasado en México. El chavismo pide por su parte el levantamiento de todas las sanciones internacionales que buscaron sin éxito la salida del presidente Nicolás Maduro. El gobierno quiere legitimidad y reconocimiento. ¿Cómo presenta Maduro una elección con inhabilitados, con esto, con esto, con eso? No. Maduro no es el que escoge el candidato. El que escoge el candidato tiene que ser la población. Maduro. Varias voces dentro de la oposición piden la realización de elecciones primarias para designar un candidato único que enfrente a Maduro. Pero la disidencia está profundamente dividida tras la eliminación en enero del simbólico gobierno interino de Guaidó, quien en 2019 fue reconocido como presidente encargado de Venezuela por Estados Unidos y medio centenar de países ante denuncias de fraude en la reelección de Maduro en 2018.